El que acabo de escuchar a uno de los encargados de aquí de hogar que hay una rebaja o algo así Bienvenidos a su canal Kat Pompay Realmente la rebaja Entre todo lo de navidad en rebaja excepto envolturas de regalo y moños y bolsas Ya saben todo lo que es para regalo Eso todavía no está en rebaja Solamente los artículos de navidad están en su primera rebaja 15.03 Así que los portacubiertos me gustaron mucho me llaman mucho la atención pero los siento muy sencillos entonces no, no los compré no me convencí de comprarlos Fíjense que los portarretratos no los había visto están bellísimos me encantaron hay en plata, dorado y rojo están preciosos Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Me pareciera como si en esta zona no se usaran o la sacaron tarde, no lo sé, pero vi muchas. ¿Saben qué? Sigo sin encontrar el jabón espumoso para manos. Entonces pues me tuve que llevar uno normal, ya no puedo, ya no tengo reserva, ya no puedo seguir esperando, entonces me llevé uno del normal porque el espumoso no he encontrado en ningún lado. También aquí me encontré algo de la colección San Valentín, creo que no está todo, pero encontré algunas cosas. No sé si no ha llegado todo o ya se vendió, pero encontré realmente poco, una cabecera nada más de algunos artículos y ahorita se los muestro. Me estuvieron preguntando en el video anterior que hice de Walmart si había calendarios. Pues fue en Walmart Miramontes, ahí no había, aquí sí hay calendarios y agendas. Gracias. 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 Vamos a Walmart a ver qué rebajas y novedades nos encontramos. Gracias. 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 Me sentía agobiada porque había muchísima gente con el cubrebocas te sofocas te acaloras entonces la verdad es que quería terminar de hacer las compras y salirme porque había muchísima gente y como no acostumbro tanto ir tarde a las tiendas pues yo creo que eso influye un poco no lo sé, pero bueno aquí les grabé lo más que pude les tomen las fotos las más que pude les busqué rebajas y lo que encontré pues es lo que les muestro en el vídeo hay varias interesantes si están buscando algo en especial y no lo vieron pregúntenme déjenmelo en los comentarios y yo con muchísimo gusto les contesto o bien si vieron algún artículo que les gustó y no alcanzaron a ver el precio igual déjenmelo en los comentarios y yo les contesto en este Walmart sí que hay muchísima gente y supongo que por la hora también son casi las 6 de la tarde vine aquí porque viene a ser una actividad personal pero si hay muchísima gente no encontré todavía rebajado todos los artículos de navidad en Walmart algunos ya están rebajados otros no yo creo que este fin de semana es cuando van a empezar a rebajar no estoy muy segura pero este pues con el tema del semáforo rojo pues está cañón estar saliendo a buscar rebajas y ofertas no pero bueno eso es responsabilidad de cada quien y empatía de cada quien no yo nada más les comento que va a estar al menos para mí un poco complejo el salir a buscar rebajas de navidad que acabo escuchar a uno de los encargados de aquí de hogar que hay una rebaja o algo así pero que ya los escondió y si le preguntan pues va a decir que ya no hay qué tal ni vi el escondite pero bueno pues ya sabemos que estas son prácticas que tienen los asociados y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Contré bastantes artículos de navidad todavía. Algunos que ni siquiera había visto como estos duendecillos y algunos otros inflables pero como les digo todavía no están en rebaja. Entonces por eso es que hay bastante todavía aquí. Incluso vi un árbol con luces LED todavía. No vi nevado ni árbol de pared. Este año andaba buscando yo un árbol de pared. Para mi mami no es para mí pero este no vi. No he visto ni en este Walmart ni en Miramontes. Si por ahí lo ven pues me avisan. ¡Gracias! 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 Así terminamos este recorrido a Walmart Eduardo Molina. Muchísimas gracias por ver mis videos. Bendiciones a todas y a todos. Muchísima salud. Cuídense mucho por favor. Si pueden y si su economía y su trabajo se los permite. Quédense en casa. Cuídense mucho por favor. Y felices compras. ¡Gracias! ¡Gracias!